En estos momentos nos encontramos aquí, ubicados en la presa de Tavera, donde a las 4 de la tarde tuvieron que soltar en estado de emergencia las 6 compuertas, con un total de 300 metros cúbicos de agua. Aquí está llegando una gran cantidad de personas. En estos momentos se dan cita a observar el caudal de agua que se está soltando en estos momentos aquí, en la presa de Tavera, en estado de emergencia. Como ustedes pueden ver, el ingeniero Maldonado, de aquí de la presa, nos acaba de informar que en esos de las 4 de la tarde tuvieron que soltar las 6 compuertas en estado de emergencia. por la gran creciente de agua que está entrando. Él dice que continuará suelta durante...